Quiso ser grande, quiso ser fuerte Y más que nada nos guiso enseñar A ser más nobles y más valientes Y a no dejarse jamás desanimar Por estas tierras, por estos cielos Luchó batallas que nadie más peleó Por sus hermanos, por sus amigos Dejó una huella que nunca se borró José Gervasio, sos el ejemplo Que hoy nosotros tenemos que seguir Los orientales tan ilustrados Somos tu pueblo y siempre será así José Gervasio, sos el ejemplo Que hoy nosotros tenemos que seguir Los orientales tan ilustrados Somos tu pueblo y siempre será así José Gervasio, sos el ejemplo José Gervasio, sos el ejemplo Que hoy nosotros tenemos que seguir Y siempre será así José Gervasio, sos el ejemplo José Gervasio, sos el ejemplo Que hoy nosotros tenemos que seguir